Y realmente es muy triste que este pueblo esté enlucado por el capricho de dos personas que están clarísimos que ya no pueden gobernar en este país, pero bueno, están dispuestos a terminar con este pueblo y no hay derecho. ¿Qué salida le queda al pueblo nicaragüense? ¿Hay confianza todavía en el diálogo? Ortega no ha cumplido ni siquiera ninguno de los requerimientos para sentarse en la mesa de diálogo. Bueno, así como va esto, no veo yo qué diálogo podamos tener, ¿verdad? Porque si no hay voluntad política, ni voluntad cristiana, ni voluntad como es el discurso del gobierno cristiano socialista y solidario, yo creo que no hay posibilidad de ningún diálogo y los balazos. Yo estoy todavía impactado por los tres muchachos heridos que se acaban de ir y aquí toda la gente gritando, llorando, los niños. Esto es una salvajada irracional, no hay manera de explicar esto. Entonces da la impresión, pues, que el gobierno está dispuesto a matarnos, pues, que eso es, que aquí ya no vamos a poder vivir en paz. Y no es justo, ¿verdad? Porque todo el mundo venía en una marcha pacífica, multitudinaria, y eso duele. Eso duele. Para el gobierno, mirar que todo un pueblo le está diciendo que ya no quieren vivir. ¿Qué opina de que el gobierno haya firmado, o haya aceptado, la creación de una comisión de la verdad internacional? ¿Es una buena señal o qué podría esperarse de esa comisión? Bueno, es que lo que estamos viendo ahorita es una pésima señal. Y, ¿verdad? Ante los hechos, decía Santos Tomás, no valen los argumentos. Aquí, esto es una masacre todos los días. Ya llevamos 90. ¿Cuántos muertos más? 100. Los desaparecidos. Tortura. Esto, esto no tiene nombre, pues, ¿verdad? Y yo creo que aquí este es un país indefenso. Y yo no sé, pues, qué están pensando, ¿verdad? Que vamos a seguir así, vamos a seguir derramando sangre. Por el capricho y el aferramiento de dos personas, son muchos los intereses por los que se ven.